La ciudad de Wichita es conocida por sus mezclas de diferentes raíces y tradiciones. Desde el río Arkansas hasta el sendero Chisholm, profundamente arraigado en la comunidad hispana y latina. Honramos el deporte oficial conocido como la charrería por los vibrantes colores rosa y verde que representan los trajes tradicionales charro. La vaca tumbada representa la conexión para que nuestros jugadores aprovechen la mentalidad y las ideologías de los charros, utilizando el béisbol como recipiente para representar estas dos culturas. El rico color dorado retrata las deslumbrantes habilidades de cuerda utilizada por los charros. Las flores multicolores nos recuerdan la única semilla que nuestros antepasados plantaron a través de su arduo trabajo y dedicación para construir las familias y tradiciones que tenemos hoy en día. En palabras de nuestros antepasados, recuerda que siempre somos uno. Tumbavacas de Wichita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.